El uso de la herramienta tampón de clonar no tiene por qué circunscribirse a una imagen, sino que puede traspasar píxeles de una imagen a otra. Por ejemplo, supongamos que queremos insertar el rostro de esta chica dentro de este espejo y se trata de dos documentos diferentes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Pues seleccionaríamos capa, crearíamos una nueva capa en la imagen del espejo, nos iríamos a nuestro tampón de clonar y apretando la tecla Alt, marcamos con un clic sobre la imagen de referencia. Pues ahora todo lo que hay que hacer es dibujar directamente con el pincel en nuestro espejo y vamos viendo cómo se va traspasando la imagen de un documento al otro. Rematamos los bordes y ya tenemos montada nuestra imagen. La utilización de la capa obedece fundamentalmente a dos razones. Primera, que si hay que repetir el montaje porque ha salido mal, es mucho más fácil mandar esta capa a este cubo de basura y no tener que volver a cargar de nuevo la imagen receptora. Y en segundo lugar, también es posible ajustar mediante, por ejemplo, el control transformar escala, el tamaño de la imagen original sobre la imagen receptora. Finalmente, hay que decir que si mantenemos con esta herramienta tampón esta opción sin marcar, podemos realizar un efecto muy similar al que se obtenía de imágenes múltiples en fotografía convencional con la utilización de filtros de prisma. Utilizando capas y máscaras de capa resulta muy sencillo realizar un collage con Photoshop, como vamos a ver seguidamente. Una vez abierta la imagen que va a servir de fondo, abrimos la primera que vamos a mezclar. Arrastramos su capa hacia la imagen que va a servir de fondo. Soltamos, ubicamos esta imagen, seguidamente escogemos mediante este botón la creación de una máscara de capa y ahora nos vamos a la herramienta degradado. Si hacemos clic aquí, escogemos el tercer cuadro, que es nombre negro a blanco. Aceptamos. Y ahora todo lo que hay que hacer es establecer el degradado, por ejemplo, de derecha a izquierda, hasta que veamos que nos convence el resultado final para la mezcla de estas dos primeras imágenes. Por ejemplo, pues podría servir este. Repetimos el proceso con la siguiente imagen. La abrimos. Arrastramos su capa hacia la imagen de fondo. Nos vamos a edición. Transformar. Y escogemos escala. Y desde un extremo de la imagen la vamos reduciendo. Hasta el formato que consideremos óptimo. Pues por ejemplo puede ser este. Seguidamente, hacemos doble clic. Escogemos nuevamente máscara de capa. Nos vamos a nuestra herramienta degradado. Y ahora, en este caso, de izquierda a derecha, trazamos nuestro degradado. Hasta conseguir el efecto más convincente que puede ser este. Recuerde, finalmente, que utilizando las herramientas pincel o borrador, es posible modificar la transparencia de zonas concretas de la imagen. Por ejemplo, si escogemos borrador y aplicamos un pincel con una opacidad baja, como la que estamos viendo en pantalla, y haciendo clic sobre zonas concretas de la imagen, vemos cómo se va modificando la transparencia de dichas zonas. Gracias. Gracias.